oye mira lo que me pasó en el retrovisor, tu puedes arreglar eso, tu arreglas eso si vale, si te lo podemos arreglar pero lo vas a tener que dejar si tienes que dejarlo porque esta tan malo si mira, eso hay que cambiar eso hay que cambiar y sin mencionar hay que alinearlo alinearlo y esa suspensión hay que chequearlo y atrás eso tiene un problema ahí también, eso vamos a tener que chequearlo, eso si es grave pero si lo puedes arreglar cierto y bueno tengo que llamar a CBC Culebra y ordenar esa pieza y me tienes que dejar el carro porque esto va a ser toda la noche mínimo y con suerte te lo tengo listo mañana, con suerte yo te aviso, yo te llamo gracias muchas gracias que lindo de verdad te lo agradezco sinceramente bueno entonces nos vemos mañana, mañana pásate por aquí es el mediodía y yo creo que ya más o menos ahora te lo tenemos listo lo que voy a comer, tengo hambre bueno, me encantaste, gracias gracias guau que es buenísimo, gracias guau pasamos toda la noche esa pieza tuvimos que ir a buscarla a 3 diferentes autoparts y se le montaron 2 llantas nuevas adelante se le programó la suspensión y se le puso el tubo de escape, el escape nuevo de un otro ¿Cómo que tubo de escape? Es un carro eléctrico Bueno, eso es un problema que tienen ellos de fábrica Todos vienen con ese problema Y bueno